Bueno, ahí largamos, ¿eh? A ver, las luces... A ver, la ahorro. ¡Apagá! ¡Y vos que sos! ¡Uuuh! ¡Ay, vos! ¡Ahí está! Que nos gusta pedir Que nos gusta pedir Que nos gusta pedir Que nos gusta pedir ¡Vamos! ¡Me di un deseo! ¡Sí! ¡Qué feliz, feliz en tu día! ¡A mi amiga que Dios te bendiga! ¡Que suene la paz en tu día! ¡Y que cumpla mucho más! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ten, te pego! A ver, una para que sofre... ¡Esperá! Esperá, para que sofre... ¡Esperá! ¡Ey! ¡No, soco mucho, Guada! ¡Diez! ¡Veite! ¡Treinta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Bravo! ¡Uno más! ¡Ven! 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 ¡Tres! ¡Ocho! ¡A ver, Mia! ¡Muchas felicidades! ¡Uy! ¡Que Mia robó! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ocho! ¡La primera opción para la cojadera! ¡Vos bajaste! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bajo! ¡Cuidado! 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 ¡A ver para Mia! ¡Para Mia! ¡Eras Libertad! ¡Mía! 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 ¡Una! ¡A ver! Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Porque no pudimos ser Hablando de pandemia Ahora tenés tres años, mía Habíamos estado en contacto y él estaba con COVID Así que ella nos fue por otra cosa.